Hoy día cuando tú ves una historia de una persona con discapacidad o de una familia, lo ves desde la admiración. ¿Cómo me hago yo problema por lo que tengo? Mira todo lo que hacen estas personas. Yo creo que eso es esencial para tú sentirte como... como... Pucha, ¿qué estás diciendo hoy en la pega? Ahora ya tienen que aplaudirse porque están todo ahí. Trabajo en Teletón hace como 16 años. Estoy a cargo del área audiovisual de Teletón. Es un área súper entretenida que genera muchos contenidos y que hoy día está trabajando intensamente por el programa. Tenemos que hacer mucho contenido para este programa el 3 y 4 de abril, así que en eso estamos. Antes de llegar a Teletón estuve trabajando en investigación. Esa era mi función principal y desarrollé muchos años de mi trabajo haciendo investigación. Pero siempre me gustó mucho también el área como de realización. Entonces tenía el visto desde siempre. Yo desde que estudié periodismo siempre hice periodismo audiovisual. Mi tesis fue un documental, o sea, como que siempre lo tuve incorporado. Entonces sentía que el camino iba por ahí y que no iba por otra parte. Y cada vez me fui metiendo más y más en hacer realización. Pero yo creo que como realizadora mi aporte siempre ha estado en la Teletón. El aporte como desde la realización ha sido mucho más profundo y mucho más bonito también. Hacerse cargo de esta área igual fue un desafío súper importante porque estábamos justo en un periodo en que había que crecer y me tocó hacerme cargo del crecimiento del área desde el año 2013. Fue un desafío porque había que saber con cuánta gente trabajaba, en qué íbamos a trabajar. Hasta ese momento habíamos sido un grupo muy pequeño de personas que hacía muchas cosas. Entonces abarcábamos demasiado y a veces abarcar demasiado también es un poco loco. Trabajo con muchos hombres. Y tal vez por ahí también hay un desafío personal en empezar a equilibrar más el equipo de trabajo. Poner a más mujeres en el área divisional de Teletón. Yo tengo una mirada muy desde el somos todos iguales y en realidad todos hacemos la misma pega. Yo creo que uno como mujer tiene aspectos de sensibilidad que con el tiempo el hombre está venido desarrollando. Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad y el hecho de que hoy día esté una mujer liderando esta área no es más que una consecuencia de un trabajo. Entonces me parece que puedo hacer un aporte desde otro punto que tiene que ver con cómo tú ejerces esta dirección con tus compañeros de trabajo. Las mujeres tenemos desafíos siempre. No solamente desde el área de trabajo. Yo trabajo en un lugar donde afortunadamente no me he sentido discriminada por ser mujer. De hecho la Teletón está dirigida por una mujer entonces difícilmente podría sentir eso. Pero es verdad, las mujeres tenemos desafíos todos los días. Me parece que nosotras como mujeres tenemos que contribuir desde apoyarnos, desde sentirnos más empoderadas. Y si tú me preguntas un desafío desde lo laboral, yo creo que desde los laborales seguir contribuyendo a que no se note la diferencia. Yo creo que a mí lo que más me gusta es que no se note la diferencia.